La situación que está viviendo Colombia es algo bastante, pero bastante complicado. Es algo que a todo el mundo le tiene que interesar y es indignante que muchas personas se hagan las de la vista gorda a todo lo que está pasando en las calles. Colombia se está incendiando, la gente ya no aguanta más y eso se representa en lo que está sucediendo en todas las ciudades. Bogotá, Cali, Medellín, ciudades principales y ciudades secundarias se están haciendo sentir con el paro nacional. Pero es que no solamente es eso, no solamente es que las personas estén en las calles protestando, sino que las personas que tienen poder en Colombia se manifiesten. Digan lo que piensan, apoyen el paro nacional. Y en este video vamos a ver a una persona que ni siquiera siendo de Colombia, sabe lo que está sucediendo y apoya rotundamente el paro nacional en contra de esa reforma tributaria. Ya ustedes lo vieron en el título y en la miniatura de este video. Y estamos hablando de Residente, que es una persona que siempre está al tanto de lo que sucede en Latinoamérica. Y esta vez nos vamos a apoyar de este artículo que estamos viendo en pantalla, que nos va a ayudar a comprender un poco mejor por dónde va la noticia. René Pérez Joglar, residente, reconocido rapero y cantante puertorriqueño, identificado con las luchas latinoamericanas, publicó un video asegurando que si fuera colombiano, asistiría a las protestas que convocaron las centrales obreras para oponerse a la reforma tributaria. Y es que René, que alcanzó la fama con Calle 13, se ha pronunciado en múltiples ocasiones a favor de la población de Colombia por los abusos policiales y las imposiciones económicas del gobierno. Así lo hizo con el paro que empezó en noviembre del 2019 en todos los departamentos del país. En esa ocasión, así como en esta, Residente estaba apoyando el paro de las personas en contra del gobierno nacional y muchos de los cantantes con una influencia igual o superior, pero de nacionalidad colombiana ni se pronunciaban al respecto. Y es algo totalmente indignante y triste que tenga que venir personas extranjeras a apoyar a Colombia y que los mismos colombianos no sean capaces de ver lo que está pasando en el país. ¿Dónde está Jay Balvin? ¿Dónde está Maluma? ¿Dónde está Juanes o Shakira? Personas que tienen millones de seguidores en las redes sociales, pero que se quedan calladas. Es algo totalmente vergonzoso. Y es una cacheta que le da residente a todas esas personas que se hacen los de la vista gorda ante una situación tan complicada como la que está viviendo Colombia. Vamos a ver este video. Bueno, esto es un mensaje para Colombia. Yo sé que yo soy puertorriqueño, pero si fuera colombiano estaría en contra de la reforma tributaria, menos en estos momentos y menos cuando normalmente nuestros gobiernos no saben manejar el dinero, se roban todo y luego el pueblo es el que tiene que pagar con una reforma como esta. Así que pues, nada, soy boricua, pero si fuera colombiano estaría manifestándome en contra de la reforma tributaria. Y pues, como dicen por ahí, si un pueblo sale a manifestarse en medio de una pandemia es porque su gobierno es más peligroso que un dinero. Ahí tienen entonces ustedes las palabras que dijo el residente. En apoyo total a lo que está sucediendo en este país, en apoyo al paro nacional y en contra totalmente de esa reforma tributaria del Estado. Y es que bien, tampoco hay que juzgar a todos los artistas colombianos porque algunos de ellos sí tuvieron la valentía de salir en redes a expresar lo que sienten. Y es como estamos viendo en pantalla este tuit que dice La reforma se cae, la reforma se cae. Es un tuit muy claro y contundente que hace la cantante Adriana Lucía apoyando a todas esas personas. No es tan difícil. Simplemente unas palabras así le dan aliento a todas esas personas que están en la calle luchando por algo que nos va a beneficiar a todos. Doctor Crápula también se manifiesta colocando esta imagen 6.402 razones para marchar. Un tuit claro y contundente en contra del matarife. Pero lo más indignante de todo no es que no salgan a hablar los artistas colombianos sino a personas de la televisión con influencia reprochando el acto que hizo Residente de Calle 13 queriendo expresar, queriendo manifestarse, queriendo dar un poquito de apoyo y que se vayan en contra de él. Eso es algo que no le cabe en la cabeza a absolutamente nadie. Y en este caso fue Javier Fernández conocido en la televisión como el cantante del gol que dijo lo siguiente Yo no estoy de acuerdo con lo que dice este señor que vaya y proteste en Puerto Rico. Si es muy bravo y muy duro que vaya y haga protestas de esas allá en su país que también vive en situaciones muy difíciles. Ahí no se atreve. Luego de que unos compañeros del set le dieran la razón agregó que se dedique a lo de él que sus conciertos son de lo peorcito. Eso no es sino empujarse el uno al otro. Violencia. Muertos ha habido en los conciertos de este señor. Mejor dicho, vamos a ver este video. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice este señor. No, pero es que se tiene... También estando tan lejos es a veces medio chocante hablar de los problemas internos de un país. Que vaya y proteste en Puerto Rico es un bravo y muy duro que vaya y haga unas protestas de esas allá en su país que también vive en situaciones muy difíciles. ¿Quién es difícil? Ahí no se atreve. No, él también me lleva a esa protesta. Ahí tienen ustedes ese video donde se evidencia la completa ignorancia de este señor. O sea, es impresionante que le esté diciendo a Calle 13 a Residente que vaya y proteste cuando en el año 2019 fue de los únicos artistas que se puso de verdad la camiseta al lado de Bad Bunny a protestar a luchar en contra de un gobierno que estaba acabando con Puerto Rico y este señor viene a decir que vaya y proteste allá si es tan duro. Realmente es que hablan sin hablar y sin conocer la historia de lo que sucede en Latinoamérica. Y para los que no recuerdan eso vamos a ver a continuación este video. Buenas tardes, Puerto Rico. Le juro que no llevo ni 25. No llevo 20 minutos aquí y es el momento en que más orgulloso me he sentido en mi bulla. Yo también está comenzando. Yo sé que todo el día viene mucha gente de Puerto Rico, de todas las partes de Puerto Rico. Yo no quiero que pasen 10 años, que pasen 20 años, que pasen 30 años Y los cabrones que trabajan aquí dentro siguen abusando de nosotros Esto no se trata de colores, de partidos Esta gente está jodida con todo, con los mismos de ellos, con los de contra Con todos los puertorriqueños, con todas las puertorriqueñas Con todos los que viven en esta isla hermosa Y no podemos permitirlo más nunca Más nunca más nunca se tiene que ir para el carajo Riki y todos los bandidos que lo rodean y lo siguen y lo aplauden Todos se tienen que ir Tata se tiene que ir para el carajo también Porque el país es de nosotros El país de nosotros Esto es el que se habló malo El bonico habla malo O el bonico no dice puñeta ¡Puñeta! 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 ¡ Ahí tienen ustedes el claro ejemplo Son artistas que de verdad se ponen la camiseta Cosa que no hacen los de aquí Como lo decía ahora J Balvin está callado, Maluma está callado Juanes, Shakira, personas que no dicen nada Tal vez esos son los artistas más grandes que tiene Colombia Y lo único que hacen es mostrar indiferencia Y tiene que venir Calle 13 Tiene que venir Residente a enseñarles cómo es que se hace Y luego las palabras de Javier Fernández Llega Residente en Twitter a darle su tremenda peinada Con un tuit bastante corto y contundente Pero directamente a Javier Fernández Y que a muchas personas también les cae El que no quiere a su patria no quiere a su madre Fuerte y al alma Citando una de sus frases De la canción Latinoamérica Que le cae a él y le caen a muchos Pero así como no ha salido ni J Balvin ni Maluma Ni ninguno de estos artistas Algunas mujeres están dando la cara Y representando al país Y el apoyo al paro nacional Una de esas es Karol G Que ha estado muy activa en redes sociales Con tuits de apoyo como este Mi alma y corazón están con mi país Con la esperanza de que la lucha, la voz Y la sangre que se ha derramado Tenga eco y genere cambio Arroba Iván Duque Está etiquetando directamente al presidente Sin miedo y de frente El país que usted ve destruido hoy Es el mismo país que un día confió en usted Y lo eligió como mandatario Escuche a su pueblo Es un mensaje claro Y directo al presidente de la república Aquí vemos Que si hay artistas que apoyan El paro nacional Y que invitan a la gente a despertar De lo que está sucediendo En este país Otro tweet que hace Karol G Dice Empatía Luchar aunque no te falte nada Porque a algunos les falta todo Es una completa realidad Y un mensaje claro Que le da Karol G A todas las personas Y es que claro Hay muchas personas acomodadas En un privilegio completo Que no les importa Lo que está pasando en las calles Que no les afecta La reforma tributaria Aunque realmente en el fondo Si Pero se hacen los de la vista gorda Pero como no se ven Afectados directamente No les importa Y tratan a las personas Que están en las calles Como vándalos Esa es la verdadera Empatía Que aunque estés en el privilegio Te des cuenta Que hay muchas personas Que si les afecta Y que todas esas personas Que están muriendo en las calles Y que le están sacando los ojos Están luchando Por un beneficio De todos Otra de las artistas colombianas Que ha salido a hablar Es Caliuchis Que dice En Colombia la policía Está matando civiles Y esta persona Se está encargando De mostrar internacionalmente Lo que está sucediendo Porque es de una talla Internacional tan grande Que le está mostrando A muchísimos países Lo que está sucediendo En este También diciendo Y citando este video Protestar es nuestro derecho La reforma Es solo una parte De la corrupción política En nuestro país Y no debemos tener miedo De hablar de eso Ni de ninguna otra violación De los derechos humanos Están agrediendo A mi gente Y coloca este video Que vamos a ver A continuación Ay que les tiraron Mira Dios mío santo Ay no Y no les va a importar Pisarlos Nada Ay no Ay Dios mío Dios mío Dios mío Ay Ay no Dios mío Ay una calceta Ay sin importarles Pisarlos Sin importarles Nada Ay no No que impotencia Ahí se puede ver un poco De la impotencia De la gente De no poder hacer nada Ante la represión policial Y de la fuerza pública La situación que está viviendo En Colombia Es complicada Todo esto Lo tienen Que saber todo el mundo Para eso estamos acá Para darle difusión A esas pequeñas cosas Que los medios tradicionales No quieren contar Y si quieres seguir Al pendiente De todo lo que está sucediendo Con la política colombiana Y con el paro nacional Suscríbete a este canal Trae click A ese botoncito rojo De suscripción Y enseguida Encontrará la campanita De notificaciones Actívala Dale a todas Para que todos estos videos Te lleguen a tu teléfono celular Y no te pierdas Absolutamente nada De lo que está sucediendo En este país Pero lo más Importante de todo Es que abras los ojos Y no dejes Cegarte a la verdad